¡Ojo a la gente de YouTube! Hoy estamos aquí en un audio para el canal y esta vez yo les quería mostrar, ¿no? Que... ¿Se acuerdan de un episodio que yo no acabo de subir? Y... Hoy vengo a mostrarles curiosidades sobre mí. Bueno. Así son las curiosidades, ¿no? Bueno, primero, yo tengo mi propia pieza. Después. No sé si la sabían. Pero yo ahora estoy en la casa de mi abuela. Tercera. Yo grandioso. Cuarta. Voy a grabar a papá. ¡Noel! Quinta. Yo... No me voy a rendir, ¿no? Sexta. Tengo ocho años. No me gusta la clase de inglés. Séptimo. A mí, la clase que más me gusta es la educación. Amo a los perros y gatos. ¡Soy un pro! No. 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 Gracias. Gracias. Gracias.